Bueno, muy buenos días, aquí estamos, somos parte del elenco del Tesoro de los Niños. Ya estuvimos acá en Carlos Paz, las vacaciones de invierno pasadas y en la temporada de verano también. Fue un placer poder compartir con nuestro elenco la temporada de verano. Y ahora el barco lo estamos trayendo hasta acá el multiespacio de la Galería Coral, aquí en plena avenida de la calle, acá en la 9 de julio, 21. Y vamos a estar con nuestra obra de teatro, que es una obra de teatro interactiva para niños, desde este viernes 19 hasta el 3 de agosto, de jueves a domingo. Así que los esperamos con una entrada general de 200 pesos. Es una obra interactiva donde los niños son protagonistas y ayudan a los piratas a buscar el tesoro. ¿En qué horario? Vamos a estar a las 5 de la tarde, o sea que un horario ahí totalmente central para venir, pasear por la peatonal un ratito. Y se van a encontrar en el multiespacio también, afuera del teatro, con unos juegos, algunas cositas para ir y pasar un ratito más de tiempo con nosotros. Un paso importante llegar a la peatonal de Carlos Paz, ¿no? Porque estuvieron, recordemos, en la temporada en el portal del lago. Sí, la verdad que no es fácil con tantas obras, con tantas propuestas que ofrece una ciudad cuna del teatro como Villa Carlos Paz. Así que bueno, de a poquito se van abriendo puertas, se van haciendo contactos y podemos llegar hoy con nuestro barco acá a la peatonal. ¿Algo diferente de lo que hicieron en el verano? Es una propuesta nueva, donde se van a encontrar con el barco de frente, con lo mismo que vieron en el verano, pero cambia la historia y cambia la propuesta de participación de juego. Ahora es una propuesta más interactiva, pero ya llevada más al teatro musical. Y vienen también de la Ciudad de las Artes, ¿cómo les fue allí? Bueno, estuvimos hasta el domingo actuando ahí en el Teatro de Ciudad de las Artes, ahí en el Parque Sarmiento, en Córdoba, y estamos muy contentos y podemos decir que hicimos cinco funciones a sala llena y nos apoyó muchísima gente, particularmente como artista, después de 15 años aquí estuve en el Teatro Sorba también, en el Centro Italiano con propuestas, pero bueno, en Ciudad de las Artes me pasó algo muy lindo que fue ya encontrar con público que uno no conoce, que no es las amigas o los amigos de tu hermana, con los hijos o los vecinos, sino que era gente que uno no conocía y que ya estaban cantando nuestras canciones. Eso como artista te hace muy bien al corazón realmente. ¿Qué expectativas tienen para esta temporada? Bueno, las expectativas siempre uno cuando produce algo, cuando sueña, cuando piensa, obviamente que se hacen las expectativas, ¿no? Pero creo que venimos con una propuesta sólida, donde realmente sabemos que es un producto donde los chicos la pasan bien, se divierten, se han enloquecidos porque los protagonistas son ellos. Así que bueno, invitarlos, y a partir de este viernes es el estreno, así que los estrenos siempre tienen algún invitado, algún condimento especial, así que los esperamos.